La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y si un cariño te produce sin sabores, ¿por qué te atreves a volver? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así es sabido que algún día te iba a perder, te hubiera dado yo a beber, agua del pozo de la virgen mexicana, pa' que aprendieras a querer. Ahora te miro con desprezos igual, allá, caray. Y si te acercas a mi lado todavía, ya no es igual. Ya no me sigas paloleando el corazón, no crees que voy a ser el paje que antes fui. Te burlaste sin razón, de aquel cariño que te di, recuerda bien y no te vuelva a suceder, porque en amor no hay que jugar. Y si un cariño te produce sin sabores, ¿por qué te atreves a volver?